Y tenemos con nosotros a José Luis Martínez de la Asociación de Juristas de Venezuela vinculada a la Asociación Americana de Juristas que hace un evento en el día de mañana internacional por Zoom sobre la cuestión Venezuela y bueno, primero te saludamos, te agradecemos la presencia asimismo agradecemos a María Lucrecia Hernández que nos conectó contigo y bueno, contanos para Venezuela, Argentina y otros países de Indo-Afroamérica de qué se trata el evento que se realizará mañana por Zoom Bueno, primeramente que todo, realmente agradecer la invitación precisamente a este prestigioso programa de radio donde estamos organizando este evento el día de mañana tiene por nombre las medidas coercitivas unilaterales y sus efectos en el pueblo venezolano este evento está programado para las 5 de la tarde hora Venezuela 5 de la tarde hora Nueva York y las 18 hora Argentina, ¿no? ¿En qué consiste precisamente el evento? El evento es una forma de dar a conocer en el mundo cuáles son las medidas coercitivas unilaterales y cómo realmente han afectado al pueblo venezolano en sus diferentes ámbitos, ¿no? Como es sabido, a partir de la llegada de la revolución bolivariana con el ascenso del comandante Gustavo Frías los Estados Unidos ejercieron un conjunto de sanciones contra el pueblo venezolano creando de una u otra manera un descalabro desde el punto de vista financiero, económico y comercial un bloqueo contra la economía venezolana jamás ni nunca le perdonaron realmente a la revolución bolivariana el derecho a su autodeterminación el derecho a su soberanía el derecho a manejar y administrar sus recursos como realmente ellos lo querían y bueno, precisamente han asumido un conjunto de sanciones que están diferenciadas en sus diferentes ámbitos, ¿no? No sé, hay algunos elementos que nosotros vamos a tratar en esta actividad donde vamos a analizar bien sea la génesis histórica por qué se configuró este bloqueo, ¿no? El segundo elemento, vamos a tratar cómo ha afectado el bloqueo económico tanto a la economía, tanto a la salud el transporte, la viabilidad el suministro de alimentos el suministro de medicamentos y cómo eso se ha materializado en un deterioro de las mayorías del pueblo venezolano, ¿no? Posteriormente, en lo que a mí concierne yo voy a tratar de cómo ha impactado las medidas coercitivas unilaterales específicamente con la movilidad humana venezolana cómo la migración se ha incrementado a partir de estas medidas Y por último, la compañera Gisela Jiménez nos va a desarrollar el tema cómo han impactado las medidas coercitivas unilaterales con respecto a las mujeres que también han sido perjudicadas por estas medidas coercitivas No sé si tienen otra pregunta o cómo realmente yo pudiera a grosor modo despertar las dudas que ustedes tengan al respecto Sí, sí, sí nos parece muy interesante yo que también soy abogado te cuento voy a estar conectado y bueno, a la medida que sea posible y pertinente por ahí si hay posibilidad de ir y vuelta alguna intervención tendré ¿Va a haber algún debate o algo así? ¿O son exposiciones? No, son exposiciones y obviamente va a existir un debate a posteriori de cada uno de los ponentes ¿No? Porque qué es lo que realmente nosotros queremos generar en el escenario de la comunidad internacional explicar primero lo que es el bloqueo ¿No? Y explicar por qué es inmoral ¿No? Es inmoral porque tiene la finalidad obviamente de apropiarse de las grandes riquezas y recursos económicos que tiene Venezuela ¿No? Siendo el país que tiene las reservas probadas más grandes del mundo en materia de petróleo tenemos 300 mil millones de barriles en el subsuelo venezolano y por allí se explica mucho el gran interés que no solamente los Estados Unidos sino los grandes centros de poder han orquestado de ser contra este país suramericano que es lo único que realmente este la única diría yo este el elemento que materializa que los llevara a que los Estados Unidos no estuvieran de acuerdo es precisamente por la misma autodeterminación que han tenido desde que llegó Chávez al poder no le perdona una nueva ley de hidrocarburos no le perdona que los recursos nosotros los administremos como realmente queramos no le perdonan de que le hayamos incrementado los impuestos la regalía y que las administraciones de esta empresa se han manejado por los venezolanos y no por las transnacionales extranjeras ¿no? también además de que nosotros consideramos moral este bloqueo también es un bloqueo injusto porque ataca es realmente a la población venezolana y a la población con grandes niveles de vulnerabilidad porque en estas situaciones lo que sufren más son los niños los ancianos las madres las mujeres y todas esas personas que 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 son más sensibles a a este tipo de de ataque ¿no? y obviamente lo que es ilegal es ilegal porque viola de forma grave y masiva los derechos humanos porque contravienen los principios fundamentales que es la autodeterminación de los pueblos y la igualdad que tenemos los estados nosotros y también hemos venido abonando la tesis de que además constituyen un crimen de lesa humanidad porque precisamente por los por los efectos que generan y por los sectores de la sociedad que son perjudicados por por ese violento por este bloqueo casi que miserable ¿no? y obviamente también lo más importante también que ya que resulta también llevar a conocimiento es que al final es un negocio pues porque el bloqueo económico financiero y comercial es un negocio porque los gobiernos embargan los activos ¿no? sí las entidades financieras y los grandes consortes del mundo retienen el dinero que tiene Venezuela en el extranjero y obviamente para el mercado negro los monopolios también les favorece porque al no existir los canales regulares del flujo de divisas o el bloqueo bancario no queda otra alternativa que buscar otras vías para conseguir los insumos fundamentales para funcionar como país y esto favorece a que el mercado negro fluctúe y que hayan intereses oscuros detrás de todo eso pues porque los productos se encarecen precisamente por este bloqueo ¿no? Bueno José Luis bueno lo que está sucediendo a Venezuela hace años se parece a lo que le sucede a Cuba hace décadas lo que están haciendo con Palestina lo que hicieron lo están haciendo relativamente también con Nicaragua lo que quiero decir es que aparte de ser legítimo contra los derechos humanos es una herramienta habitual de los imperios al menos desde hace unas décadas utilizar los bloqueos como medio de represión a los pueblos que quieren ser que quieren autodeterminarte ¿no? específicamente Sí y lo ahora José Luis y yo creo que aquí ajá te habla te saluda Gerardo González de Bacicimeto Venezuela paisano estaba viendo esta mañana hermano un abrazo en los últimos 30 años se ha reunido 22 veces la asamblea general de la ONU hoy lo hacían para pedir el cese de bloqueo a Cuba y pedir su exclusión de la lista de patrocinadores del terrorismo cuando como tú lo has caracterizado muy bien el bloqueo se usa como medida de terrorismo de Estado para impedir que los pueblos tengan autodeterminación que se puedan desarrollar y para expoliarlo de su riqueza este ¿qué posibilidades crees como abogado que se pueda lograr algo desde el punto de vista de yure del derecho porque desde el punto de vista fáctico de hecho estos señores hacen las leyes y se ríen de las leyes hemos visto resoluciones aprobadas por 189 votos a favor y 2 en contra y con esos 2 votos en contra ellos ni siquiera se toman la molestia de ir a la asamblea general ¿qué perspectiva ves tú tanto respecto al bloqueo contra Cuba como a esta actividad que ustedes están promoviendo en pro de liberarnos de esa inmoral e ilegal forma de colonialismo José Luis ok mira primeramente que todo hay que hay que ver que mientras las reglas del juego sean impuestas precisamente por estos organismos multilaterales tarifados yo creo que no tenemos gran perspectiva desde el punto de vista jurídico ¿no? hay quien dice la conseja popular aquí en Venezuela dice que quien pone quien paga a los músicos pide las canciones ¿no? lo mismo pasa con la ONU la ONU es una apéndice precisamente de los Estados Unidos y los grandes centros de poder a menos que exista una reacción profunda de estos organismos multilaterales no hay ninguna perspectiva pues con el caso cubano llevan 60 años precisamente en este calvario y donde el pueblo ya no es que realmente suje los impactos de estas criminales sanciones que no sé que sancionan porque para que existe una sanción debe existir una sanción es la consecuencia jurídica de un hecho contrario a contrario a la ley ¿no? y nosotros no hemos hecho tanto Cuba ninguna cuestión distinta a que no sea defender nuestro derecho a la autodeterminación este ¿qué hacer? bueno seguir precisamente con la denuncia constante de los atropellos que sufrimos como pueblo y seguir avanzando como lo hemos hecho precisamente aquí en Venezuela ¿no? este si bien es cierto yo planteaba un escenario grandes desco acerca cómo se fueron imponiendo las medidas una a una cómo se fueron cercando este todas las opciones para que hacer para hacer arrodillar este pueblo y al final precisamente este se terminara levantando contra el gobierno democráticamente instaurado lo que es el que nosotros tenemos sin embargo el pueblo se mantenió al frente y hemos venido dando respuestas en el plano tecnológico en el plano económico en el plano alimentario y esa dependencia que en principio era histórica no la hemos ido este quitando pues yo creo que al paso de los años este no queda no quedará otra vida o una rémora o un recuerdo de lo que fueron países dependientes y que y que decidieron ser libres y que forjaron su propio desarrollo yo creo que eso pena aun cuando pareciera este risible yo creo que la vía del derecho bajo como están constituidas las reglas del mundo este no nos favorecen para nada a los pueblos que de manera independiente levantan su voz contra el dominio contra el imperialismo y contra el neocolonialismo este es eso que nos queda precisamente este convertirnos en por favor denunciar este y que precisamente otros países a través de este ejemplo como lo son el caso cubano el caso venezolano este se miren en ese espejo pues este como como actúan los imperios como actúan los intereses de las grandes corporaciones del mundo cuando alguien levanta su voz cuando alguien este eliciente o piensa distinto y que toma la decisión de desembarar las bases de de su propio estado con sus propios designos y con sus propias voluntades muchas gracias José Luis José Luis me gustaría que nos contaras quienes van a ser los expositores además de los dos que mencionaste que otros habrá mira este el la parte histórica nos la a las va a desarrollar el doctor David David Paliz quien va a trabajar todo el tema histórico los antecedentes y cómo se fue gestando precisamente esta iniciativa desde los grandes centros del poder sobre las sanciones la doctora María Lucrecia Hernández va a tratar acerca de cómo las medidas coercitivas unilaterales han impactado los sistemas de administración justicia en Venezuela porque ya nosotros como asociación jurista de juristas obviamente trabajamos con el área precisamente del derecho entonces ella va a analizar cómo impactó no solamente el tema de los jueces del tema de las pruebas que se utilizan tanto en el derecho penal o policial los sistemas informáticos que se llevan en los tribunales porque qué es lo que pasa con el tema de las sanciones como la mayoría de licencias de administración tanto de los tribunales de los diferentes ámbitos eran manejados de manera informática al cesar esas licencias no nos tocó otra alternativa que volver al sistema anterior de pedir los expedientes porque ya no teníamos acceso a la digitalización de los mismos lo mismo pasó una de las grandes problemas que hemos tenido también con el tema de los efectos del bloqueo es que atacaron a la principal empresa del país que es Pevesa que proporciona el 95% de los ingresos de donde precisamente sale el pago de la norma de los trabajadores de la administración pública siendo perjudicados los jueces y todos los trabajadores de los sistemas judiciales trayendo consigo de que la mayoría de los jueces muchos han salido del ejercicio y muchos tribunales que tienen vacantes en ese ámbito y obviamente eso atenta de una u otra manera contra el justiciable y todos los que buscan en la justicia una vía de tutela efectiva y trayendo consigo retardo procesal y bueno todos los inconvenientes que en el sistema de administración de justicia mencionan los derechos subjetivos de los justiciables entonces ella va a tratar más o menos ese tema más que todo en el ámbito jurídico y cómo afectaban las medidas coercitivas en lo particular yo voy a exponer el tema de la movilidad humana las migraciones cómo se han incrementado las definiciones cuál ha sido el 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 flujo de migrantes económicos que han venezuela qué países han llegado y cuál es el el a qué se dedican quiénes son cuáles son las perspectivas y cuáles han sido las acciones que desde el gobierno venezolano se han asumido a los fines de proteger a los migrantes tanto los que están allá como los que los que retornan ¿no? este y por último la doctora Ansela Jiménez nos va a hablar de las medidas coercitivas unilaterales y y cómo ha afectado específicamente al sector de las mujeres bien José Luis esperamos que el evento de mañana sea lo más exitoso posible y continúen con cierta frecuencia estos intercambios entre entre abogados y juristas de los distintos países de América después quizás nos en algún programa ulterior para que nos cuenten los resultados concretos de este encuentro y la posibilidad de encuentros ulteriores muchísimas gracias a vos gracias 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 agradecido a usted y al paisano allá que bueno por aquí estamos a la orden la asociación de juristas de Venezuela bueno es una ventana específicamente de abogados jubilados muchos de la administración pública y que hemos asumido precisamente la lucha de los derechos humanos bajo una visión libertaria neocolonial y no esa visión precisamente eurocéntrica que las cuales han manipulado desde los grandes centros de poder para invadir pueblos para rotular quienes son los buenos y quienes son los malos y que los Estados Unidos sigan actuando como los supermanes del mundo y que bajo el estándar de los derechos humanos satanizan iniciativas como la del pueblo cubano y el pueblo venezolano mucho éxito José Luis un fuerte abrazo y adelante camarada gran gracias camarada abrazo por aquí estamos y después todo gran abrazo seguimos en la hora de la Paz del Grande por AMS de Cuarta Radio y Radio Guachirón en el 28.5 de Venezuela hasta luego hasta luego hasta luego José José Gerardo vamos a hablar con los temas musicales habías elegido entre los varios que elegiste el breve espacio aunque no está por Pablo Milanex Pablo Milanex efectivamente estaría bueno pasarlo vamos a cambiar la tónica y vamos a poner algo de amor y de romanticismo en el ambiente Santiago Ernesto por lo menos para equilibrar un poco